...que se encontraba la gente en la luna del mar. ...la cosa malas yosa que en mi vida me soñó, a mi pueblo me dio caí con el frío ya. ...la gente, ¡ay! 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 ...la gente, ¡ay! 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 ...a la cuña de feo, o la de grana, ...a que a mi que se ha sido, así de cansar, ...que se encontraba la playa arriba de una fecha, ...la parte de la feo, o la de grana, ...a lo que en el mundo nos quedó, ...a lo que en el mundo nos quedó, ...pero en cambio, a lo largo, no vieron ni un dos, ...y suena, ya como dije, ...estuvo de nuestra hermana, ¡vámonos! ...por la noche, y llevo la mañana, ...que yo la de grana, aunque nunca tenía siempre de coger lo duro lo que cogió por la furgonía se me ha dado de la mano se me ha dado un doble tapetía se me ha dado como ya vine de Cuba y de la semana se cargando por las doce se me ha dado un día por la mañana se llora un pez de perro aunque nunca tenía siempre de coger lo duro lo que cogió por la furgonía Empezamos la campilla.